Un, dos, tres, va Tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida Hoy voy como un ciego siempre, chupiendo siempre tu despedida Tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi noche Hoy voy como un ciego triste, chupiendo siempre tu despedida Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Vaya Música Tú tienes la lamparita que necesito para mis noches Mis noches que paso solo, que paso triste por tus reproches Tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida Hoy voy como un ciego triste, chupiendo siempre tu despedida Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Gracias, muchas gracias.